esto que voy a hacer ahora es muy importante reparen en esto gracias ok y 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 Gracias. 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 ¿Qué me cuentan? ¿Les va gustando? Un estilo claro, exactamente, o sea, el truco es este, uno como guionista tiene en la cabeza que el tipo llega, no le contesta a nadie, entra, ¿ves? ¿Qué pasa si en lugar de ir A, B, C, D, uno va con A, B, B', ¿ves? C, D, etc. Ahí es donde se fortalece la narración, gracias a la verosimilitud, porque no siempre hacemos las cosas así de una nosotros en la vida real. Por ahí un paso intermedio que no queríamos dar y sin embargo, a mí me encanta que el tipo, digamos, en lugar de entrar, se suba al auto, vaya a saber las razones, ¿no? Vino que cuidadosamente yo ahí les saqué el curioso que estaba poniendo, recordando aquello de los sustantivos abstractos, temeroso, miedoso, el miedo, nada. Uno lo ve como en una película y va descubriendo de a poco, exactamente, y eso es lo que te engancha, es la, digamos, cada uno de estos párrafos, ustedes tienen que imaginarse que son peldaños de una escalera, gracias a los cuales la pelota del interés va rebotando en uno y en otro, y hasta que el autor no quiere, no parás, ¿está claro? Por eso les digo, no es porque lo esté haciendo yo, pero esto es muy importante, esto es lo que marca la diferencia, y si ustedes quieren agarrar por ahí alguna página al azar de alguna novela bien vendida, algún bestseller, se van a encontrar con estas cosas, porque son justamente los pequeños trucos que hacen que... A Proust, esto es imposible leerlo, me explico, empezás dos páginas y ya te fuiste. Lo que menos le preocupa a esta gente es ser ameno, ¿viste? Está bien, allá es su rollo, pero no me obligan a mí a hablar bien de Proust. A mí me gusta esta literatura, ¿qué quieren que les diga? Después la gente dice, ah, parece cine, sí, pero hay que acordarse que primero fuimos nosotros antes que los directores de cine. Nosotros escribíamos así ya en la época de Dickens, tranquilamente. Y los grandes maestros de literatura norteamericana, ni qué hablar. Una tarde, en busca de algún placer, se mandó en su chata para lo de los trucos. Al llegar le extrañó no notar movimientos. Se bajó de la chata. La puerta de la cabaña estaba arrancada, tirada en pedazos por el piso. Sin atreverse a entrar, llamó con las manos y dio voces. Nada, no le respondían. Se volvió para la chata. Puso primera, y cuando pegaba la vuelta vio que el tanque de agua que de la sirena estaba desgarrado como por un abrelatas gigante. Dio marcha atrás todo bien, muchachos gritó desde la ventanilla del acompañante. Tienen que hacer una riqueza web, ... ... puso primero, Isa... ... ¡Suscríbete!